En Irapuato, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez entregó la octava etapa de embovedado Japami en la colonia Los Pinos hacia la salida Pueblo Nuevo. Durante ocho años han invertido 85 millones de pesos para esta obra, que beneficia a 100 mil personas y existe el compromiso de que Federación, Estado y Municipio inviertan para embovedar en la presente administración un kilómetro más. Esta obra viene prácticamente a evitar el riesgo de inundación en la zona sur de la ciudad, todas estas colonias que están alrededor, viene a evitar un tema de contaminación ambiental y de salud pública y obviamente se ha convertido en una especie de parque lineal que está siendo utilizado también por los ciudadanos para hacer ejercicio, para que los niños puedan estar ahí jugando. Entonces es una obra multifacética, una obra que la verdad es de las que hay que presumir porque son obras que de veras transforman la vida. Con la ejecución de esta obra, que se llevará a cabo en el transcurso de la administración, se beneficiará a miles de irapuatenses. Pues estaríamos hablando de que todavía hay otras 24, 26 colonias más. Con esto estaríamos pensando que el beneficio andaría sobre el orden de los 120, 140 mil personas. ¿Y los recursos son de los tres niveles de gobierno? Los recursos de los tres niveles de gobierno, ya pudieron escuchar ustedes en el evento donde la Conagua se compromete a poner el 50%, ya veremos como gobierno, el estado y el municipio nos repartimos el otro 50%. Para este año se realizarán diferentes obras de drenaje y red de agua potable, además la rehabilitación de pavimento y calles, para así beneficiar a la ciudadanía y cumplir con el compromiso de trabajar a favor de Irapuato. Con información de Fátima Ortiz e imágenes de Eduardo Hurtado, Bajío Noticias.